El tiro libre para Rivadavia Partido de primera división, la pelota que va a quedar en el área Hubo despeje Allí sale Unión Vecinal Buscando asociarse Intercepta Rivadavia Pero la pelota queda para Unión Vecinal Rivadavia sale por la derecha Intenta progresar en ataque Muy peleada la pelota Rivadavia juega con 10 Estuvo un jugador expulsado Nuevamente el tiro libre que va a caer sobre el área Que defiende Unión Vecinal Allí viene la advertencia del árbitro Por los agarrones en el área El pedido Para que no pase a mayores Bien, allí quedó El árbitro Allí viene el tiro libre A pelota que se fue Desviada afuera Unión Vecinal Que intenta salir jugando Asociado desde el fondo Con el toque entre los centrales Rivadavia que va a salir desde el fondo El tiro largo Que cae en mitad de campo Una pelota que se va al lateral Es favorable Al equipo del barrio de Cutraco Sale Rivadavia La falda Y otra vez El tiro libre que va a caer sobre el área Tres cuartos de cancha El tiro libre que va a caer desde la derecha Las ejecuciones de la derecha Del ataque de Rivadavia Muy poblada el área Muchos jugadores La pelota que vino por abajo Quiso ser enganchada Queda allí Va a venir el despeje De Unión Vecinal